En Nuestro Hogar, su recurso principal de bienes raíces. Hola, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Nuestro Hogar. Yo soy Rita Berreos, su presentadora. Hoy estamos en una de las más populares colonias en el área de San Antonio, Alamo Heights. Vamos a mostrarles mucho más de esta hermosa propiedad, este condominio que está a la venta. Hola, gracias por estar con nosotros aquí hoy en Nuestro Hogar. Yo soy Rita Berreos, su presentadora. Hoy les vamos a enseñar esta hermosa casa ubicada en Canyon Springs. Esta propiedad, Conewells, cuenta con un sinnúmero de renovaciones. Incluso tiene una lindísima vista hacia el campo de golf. Le vamos a enseñar mucho más de esta casa ya a la venta en unos momentos. Con este sol tan caliente de nuestra ciudad, a veces es difícil mantener nuestros jardines en perfectas condiciones. Pero nuestra corresponsal especial, Jessica, les va a enseñar exactamente cómo lograrlo. Les tenemos un gran programa hoy. Vamos a empezar enseñándoles unas casas maravillosas en el área de San Antonio. Fíjese en esta casa que ha sido construida a la medida con materiales para conservar la energía. Esta elegante... ¿Está viendo? Y ahora vengan conmigo que les voy a dar un tour personal de estas preciosas y nuevas casas aquí en Butterfield Ranch de Homewood Place. Créanme que no se lo van a querer perder. Hola, yo soy Rita Berreos y aquí estoy en Homewood Place de Butterfield Ranch, disfrutando de un aire fresco rodeado de colinas en una comunidad que les queda a tan solo 15 minutos del sureste del centro de San Antonio. Aquí usted se va a sentir como si estuviera en el campo. Homewood Place tiene 13 diferentes modelos de casas para que usted escoja. Este modelo se llama The Granite. Tiene alrededor de 23 pies cuadrados de espacio interior. La casa tiene 3 recámaras, 2 baños y medio y un garaje. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy en Nuestro Hogar. Les recuerdo que si quieren más información sobre algo que vieron en el programa de hoy, todo lo pueden encontrar muy fácilmente en nuestro website en nuestrohogar.com. Por último, como siempre, les recuerdo... Usted se va a sorprender de lo que puede obtener aquí por su dinero. Se los vamos a enseñar, así es que vengan con nosotros. Bienvenidos a Homewood Place, en donde usted encontrará casas nuevas empezando en tan solo 130 mil dólares. Una de las mejores características de las casas en esta comunidad son los turnkey features, los detalles más importantes. Y bien, aquí estamos con Laura Uribe Tatum de Homewood Place and Butterfield Ranch. Pues hay muchísimos programas hipotecarios. Y ya regresamos para darles un tour de esta nueva comunidad aquí en Homewood Place and Butterfield Ranch, para que vean cómo está tan magistralmente planeada esta preciosa comunidad. Si es que no se vayan. ¿Será posible ahorrar dinero en nuestras cuentas de luz? Vamos a ver. John Moreno de CPS nos va a dar unos consejos. Hoy estamos en una de las más lujosas colonias en el área de San Antonio. Hola, bienvenidos de nuevo a otro segmento de En Nuestro Hogar. Hoy les tenemos un maravilloso programa. Estamos en una de las áreas más bonitas de la ciudad de San Antonio, en Elotes, en donde les vamos a enseñar una majestuosa casa. Con este sol tan caliente de nuestra ciudad, a veces es difícil mantener nuestros jardines en perfectas condiciones. Pero nuestra corresponsal especial, Jessica, les va a enseñar exactamente cómo lograr. Les tenemos un gran programa hoy. Con los intereses más bajos que nunca, ahora es el mercado para comprar una casa nueva. Es un mercado para compradores. Miren estas casas que tenemos a la venta. Esta casa está ubicada en 5 hectares. ¡Supieron! Nos estamos mudando. Ahora vamos a salir cada sábado, pero a las 10 de la mañana, a partir del 5 de julio, aquí siempre por Telemundo. Me tengo que apurar, porque quiero estar aquí de regreso para verlos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Una casa histórica va a tener un nuevo hogar aquí en San Antonio. Nuestra corresponsal especial, Jessica Hernández, nos tiene la historia. Años y medio, garaje para dos carros. La subdivisión de Rosario Crutchfield, ahora mismo. Bienvenidos de regreso. Con tantas casas a la venta a través de su comunidad, ¿cómo puede hacer que su casa luzca mejor que las demás? Ahorita nos va a contar nuestra corresponsal especial, Jessica Hernández. Y así terminamos otro episodio más de En Nuestro Hogar. Si quieren más información sobre algo que vieron en el programa de hoy, lo pueden encontrar en nuestro website, en nuestrohogar.com. Yo les recuerdo también que si quieren buscar un nuevo hogar, por favor vengan aquí conmigo a encontrarlo en nuestro hogar. Hasta la próxima. Al igual que cualquier información de todo lo que vieron en el programa de hoy, que lo pueden encontrar fácilmente en nuestro website, en nuestrohogar.com. Mientras tanto, yo creo que me voy a poner mi traje de baño porque esta piscina está demasiado rica para no disfrutarla. ¡Los dejo!